Hola amigos, en esta ocasión queremos agradecerles a todos los que ven nuestros vídeos y en especial a quienes nos apoyan y motivan con sus suscripciones. Recuerden que pueden formar parte de nuestra comunidad en Facebook, Instagram y también en nuestro blog. Queremos también darle las gracias públicamente a unas personas que se han suscrito y día a día están compartiendo los vídeos y formando parte de esta creciente comunidad de los mundos misteriosos. Así es, Alan Liseirio, Merlina, Santiago, Mari Carmen Fernández, Blanca Rosa Olivera, Elizabeth de León, Susana Salaverri, Matilde y Julieta, José Soane, Jorge Criado, Andrés y Camilo Martínez y Alejandra Martínez. Gracias. 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 Gracias.